La historia se resume en pocos versos, amores, desvaríos, música y dolor disperso La vida de un cualquiera en esta tierra que aprendió a pintar el mundo en el que vive con sus letras Con pocos aliados por la causa soy quien aprendió a correr pero jamás a poner pausa Mi tiempo a veces no me sobra o se malgasta, pero hasta la mente más amable dice basta Por dar el corazón y nunca esperar algo a cambio, he perdido la razón en algún mes del calendario Palabras, cuantas dediqué, todas las han tomado y de que me sirve si ella se fue Nunca me ha importado perder y sin embargo, creo que no he sabido ganar todo A veces pienso que la felicidad no existe, lo creo, porque solo me he sentido triste Vas a quedarte a mi lado, cuando todo este cuento se haya terminado Cuando la oscuridad parezca estar ganando, te quedas a mi lado Tú cierra los ojos, te prometo, nada está pasando Vas a quedarte a mi lado, mejor biénsalo bien que yo no estoy jugando Aquí no existe el bueno ni tampoco el malo, aquí solo hay un bando Así que elige bien o déjame del lado Puede que nunca me sonrea la vida, puede que solo hable de melancolía Puedo estancarme y quedarme sin nadie, pero siempre estaré ahí pa' mi y eso me vale Quizá no llegue lejos con mi instinto, pero sé bien que destaco por eso, pues soy distinto Quizá quiero que vuelvas a mi y aunque debo entender, me lo debo decir y dice Por más que quiero que vuelvas, debo entender que no quieres Sé que podría morir por ti, pero no harías ni el intento Sé que te quiero de vuelta, pero eres libre de irte Aunque no pueda vivir sin ti, ya encontraré la manera Vas a quedarte a mi lado, cuando todo este cuento se haya terminado Cuando la oscuridad parezca estar ganando, te quedas a mi lado Tú cierra los ojos, te prometo, nada está pasando Vas a quedarte a mi lado, mejor biénsalo bien que yo no estoy jugando Aquí no existe el bueno ni tampoco el malo, aquí solo hay un bando Así que elige bien o déjame de lado Ya mis heridas duelen menos si las miro Logro parar el tiempo si te pienso, si suspiro Mantengo una sonrisa pa' ocultar mi rostro roto Mientras cierro los ojos y me hablan de nosotros Karma, aquí todos pagan lo que hacen Alma, que aunque esté muy débil es de acero Rompo todas las cadenas que me atan Espero un día ya no ser tan negativo, pero Por más que quiero que vuelvas, debo entender que no quieres Sé que podría morir por ti Sé que te quiero de vuelta, pero eres libre de irte Aunque no pueda vivir sin ti Vas a quedarte a mi lado, cuando todo este cuento se haya terminado Cuando la oscuridad parezca estar ganando, te quedas a mi lado Tú cierra los ojos, te prometo, nada está pasando Vas a quedarte a mi lado, mejor piénsalo bien que yo no estoy jugando Aquí no existe el bueno ni tampoco el malo Aquí solo hay un bando Así que elige bien o déjame de lado Por más que quiero que vuelvas, debo entender que no quieres Sé que podría morir por ti Sé que te quiero de vuelta, pero eres libre de irte Aunque no pueda vivir sin ti